Uno valiente, reto superado. Enhorabuena. Gracias. Al final con propina de kilómetros, 355 kilómetros. ¿Qué ha sido lo más duro? El viento, el viento. Yo pensaba que iba entrenada para eso y vamos, ni de casualidad. Eso era un huracán, ventisca de arena, el viento. ¿Cómo habéis llevado lo de dormir, Ana? A ver, yo al final no tengo problemas con no dormir. Yo creo que el no dormir no ha pasado nada, que eso no ha sido el principal problema porque como no había noche, no tenías la sensación de cansancio. Era como, ni siquiera eras consciente porque era el día eterno. Lo peor es lo que dicen ellos, los momentos de las inclemencias meteorológicas, que era el aire que te daba la arena en la cara, que las cuestas eran superinclinadas y que decías... Y que te quedaba muchísimo todavía. Y que faltaba mucho. Y no estoy ni por la mitad. ¿Qué ha sido lo más emocionante? Hombre, la llegada, sin duda. La llegada fue brutal, brutal. ¿Por qué? Hombre, porque ya uno después del cansancio, ver allí a la gente que nos estaba esperando, de la gente de Campofrío, el entrenador, en todo esto, y fue super emocionante. Y saber ya de que lo hemos conseguido, encima lo conseguimos con una hora que nadie nos esperábamos, ni incluso el entrenador que iba siempre a nuestro lado, que desde aquí, la verdad, tanto Marcel como Raúl Fernández, nos han dado un apoyo increíble a lo largo de la carrera. Cada vez que lo veíamos y nos asesoraban, oye, baja, sube, pon duro los abdominales para subir. O sea, si alguno se aceleraba demasiado, os decía que piano, piano. Es muy largo. A ti te ha tocado, ¿no? Que te bajaran un poquito el ritmo. A mí cuatro o cinco veces me dijo, te conoces tú, pero ve poco a poco y tal. Y luego ya al final me dejó libertad y bien. ¿Cómo definís la experiencia que habéis vivido durante todos estos meses? Pues es que es indescriptible con una palabra. Yo creo que lo que representa esto son nuestras caras, nuestra alegría, la satisfacción de haber conseguido algo que no hubiésemos podido hacer de ninguna manera, porque ha sido una prueba organizada por dos máquinas. Por y para nosotros. Por y para nosotros. Y el haber podido vivir ese momento como lo hemos disfrutado, eso es el reto. Es decir, hemos hecho este equipazo y hemos disfrutado cada kilómetro. Entonces, es que dentro de ese sufrimiento está el superarnos y el vivirlo de la mano. Eso es el reto. ¿Podríais decir que ha sido lo que esperabais? Mejor. Mejor, más, más. Sobrepasado. Mucho más. La expectativa. Ha sido espectacular. Enhorabuena, valientes. Yo creo que es un premio que lo hayáis terminado de la manera que lo habéis hecho. Y nosotros aquí desde el Campo Frío también tenemos unos premios que os merecéis cada uno. El criterio que hemos seguido para entregarlos es el criterio propio. El que nos ha dado la gana. Que lo sepáis. Ha sido suerte. Es lo mejor que podía hacer. Miedo me dais. Bueno, lo de Guasón viene porque tuve que mantener a la tropa activa en la última parte y me dediqué a contar chiste quizá en exceso en la última parte. Pues a ver, creo que me han dado el diploma a la más happy flower porque me he pasado el viaje sonriendo y dando abracitos, la verdad. Así que por eso. Aunque tenía mis momentos y no todo ha sido perfecto, pero bien. Pues a mí me han dado el diploma a la más tragona porque cada 10 minutos me entraba hambre y además como nos habían dicho tenéis que comer cada poquito de tiempo. El premio más motivado es por la juventud y la ilusión que tengo que me encerillo y me tiene que calmar a veces. Bueno, pues a mí correres de valiente me ha dado el diploma al más exhibicionista y la verdad que no entiendo por qué. Valientes, enhorabuena por este reto que habéis conseguido cumplir. Ha sido una pasada. Me alegro de que lo hayáis conseguido disfrutar muchísimo. Me parece que va a ser algo inolvidable. Ha sido un placer además para mí poder compartir todos estos meses con vosotros, ver vuestra evolución y haberlo vivido, aunque sea desde la distancia. Enhorabuena, felicidades. Un placer. Ya sabéis que correr es de... ¡Valientes!